Muy buenas chavales, hundimiento total en Telecinco, así es la vida de Santa Varneda Baja al 9,4 con apenas 800.000 espectadores Es verdad que estos son 200.000 espectadores menos de Salame Pero también es verdad que estamos en verano y el consumo es menor Veremos cómo va la cosa, pero preveo que el batacazo va a ser máximo Y las audiencias van a seguir bajando Por otro lado, la novela Mía es la Venganza ha bajado también al 7,6 Y sinceramente son datos muy preocupantes Porque han perdido no solamente la tarde, sino también la sobremesa Por otro lado, la 2 ha tenido bastante éxito en la noche Con 7,5% con la selección española sub-21 Y luego Cachitos de Hierro y Cromo arrasa con un 4,7 O sea, son datos muy buenos de la 2 Que esto de emitir deportes le está sentando muy bien La Antena 3 arrasa con Pedro Sánchez y el 22% en el hormiguero Y la 1 se mantiene en sus datos habituales con un pequeño bajón en el Prime Time ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo